Alba nos quiera, lo que vamos a presentar, como Alba nos quiera y el hijo a Caimán, la compra de nuestra tierra La compra de nuestra tierra, coquinarla y un pariño al ritmo de Sevillana, tengo un país más tranquilo y también tengo dos ganas Con todos nuestros respetos, Alba nos quiera le canta Alba nos quiera le canta, lo que no hace nuestro bello y toda rodada la onda